Ya va a tener un mes exactamente, el 11 de octubre, que cayó la lluvia, pegó el rayo en este poste y se cayó el cable. Y desde eso no tenemos alumbrado público. No tenemos luz desde que cayó el rayo en el poste. Y la verdad sí es bastante preocupante para nosotros, porque cuando cae ahora sí que la noche, pues todo eso está oscuro. Entonces ahorita hay un poquito de luz por las casas que empiezan a prender sus focos. Pero mientras tanto, cuando nosotros empezamos a llegar de trabajo, no todo está oscuro. Vecinos de la calle Opal de Colonial Campeche denunciaron la apatía de la Comisión Federal de Electricidad en reparar las luminarias de esa arteria. Recordaron que desde el pasado 11 de octubre carecen de energía eléctrica y aunque lo han reportado en múltiples ocasiones, la CFE ha hecho caso omiso. De hecho, cuando se fue la luz, yo hablé a comisión, vino el carro, pero me pidieron mi número de medidor. Temen que los casos de robos se disparen en esa arteria, ya que la calle queda completamente oscura, por lo que exigieron un trato de calidad mundial, como pregonan y como ven plasmados en sucesivos con las altas tarifas que cobran. Temen robos, asaltos. Pues realmente sí, ¿no? Porque al final de cuentas fomenta a que alguien, pues viendo la situación en la que estamos viviendo, que hay demasiada oscuridad, pues sí puedan entrar a tu casa. O sea, realmente sí es preocupante, porque hasta para ir a la tienda, por ejemplo, si tú quieres ir a la tienda, todos apagan sus luces, todo esto está oscuro. Con imágenes de Jorge Méndez e información de Elsie Martínez para Telemar Noticias.